Fallece el actor Jorge Reynoso a los 64 años de edad. Aunque aún se desconocen las causas de muerte, el intérprete de exitosas telenovelas dejó un gran legado en el mundo artístico. El actor mexicano Jorge Reynoso falleció el 25 de septiembre a los 64 años. Al principio de que se desconocía las causas de su muerte, pero la actriz Lina Santos reveló la enfermedad que padecía. Pobrecito, ya estaba muy malito de enfisema, ya estaba sufriendo y pasándola mal. Dios sabe por qué hace las cosas, comentó al diario El Universal. El enfisema es una condición crónica de los pulmones en la que los alveolos o sacos de aire pueden estar destruidos, estrechados, colapsados, dilatados o demasiado inflados. Su muerte fue anunciada por la Asociación Nacional de Intérpretes y hasta el cierre de esta edición no se habían dado conocer las causas del deceso, el cual tuvo lugar en Ciudad de México, donde el histrión residía. Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento del intérprete Jorge Reynoso. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias, aseguró la Andy en su comunicado. Los famosos reaccionan.Varios actores se han pronunciado sus condolencias entre ellos, incluyendo a Laura Zapata, Manuel El Flaco y Ibañez y Daniel Bisogno. Mi querido Jorge Reynoso, ha partido este sábado a la casa del Señor, mi más sentido pésame, mis condolencias a su familia QDEP, te vamos a extrañar mi amigo, ha escrito en Twitter Laura Zapata. Descanse en paz Jorge Reynoso, me sorprendió, no lo sabía, coma a gran amigo, ha escrito en Twitter Manuel Flaco y Ibañez. QEP de mi querido Jorge Reynoso, ha escrito en Twitter Victoria Rufo. Que en paz descanse el gran actor Jorge Reynoso. Mis sinceras condolencias para su familia, ha escrito en Twitter Maxine Pooxide. Seguimos con los decesos de nuestra familia artística. Mis condolencias a la familia de Jorge Reynoso, ha escrito en Twitter Juan Osorio Ortiz. Mi más sentido pésame a la familia del gran Jorge Reynoso, con quien tuve el honor de trabajar hace algunos años, descanse en paz, ha escrito en Twitter Daniel Bisogno. El actor Jorge Reynoso, fue detenido en Texas por presuntamente agredir a un menor de edad. Esta es la segunda ocasión, que el histrión fue arrestado por el mismo delito. El actor mexicano, Jorge Reynoso, volvió a ser detenido en Edimburg, Texas, en Estados Unidos, por presuntamente agredir a un menor de edad. Esta es la segunda ocasión, que el histrión, es arrestado en la Unión Americana, ya que el año pasado, fue ingresado a la cárcel acusado de un delito similar. De acuerdo con Univision, Reynoso fue detenido durante la tarde del pasado 17 de julio de este año, y se le fijó una fianza de dólares 30,000. En la ficha de captura publicada por el programa Despierta América en su cuenta de Instagram, se informó que el actor Félix Jorge Martínez Reynoso, fue arrestado ayer por el cargo de agresión sexual en contra de un menor de edad. Esta es la segunda ocasión, que el actor, es detenido en el país estadounidense por un cargo similar, ya que en agosto del 2019, fue capturado por el delito de indecencia contra un menor de edad, catalogado como felonía de segundo grado. En aquella ocasión, se explicó que la agresión, ocurrió contra la menor de edad el 5 de agosto del 2006, cuando la entonces menor de edad y su madre se preparaban para acudir a una boda. Los documentos oficiales, mencionan que Reynosa, hizo tocamientos en las partes íntimas de la menor. La menor reveló que Reynoso es su padrastro y que los hechos ocurrieron dentro de su hogar. Ante la acusación, un juez fijó una fianza de 250.000 dólares y le ordenó portar un grillete electrónico, así como entregar a las autoridades su pasaporte, mientras se realizaron las investigaciones. Gracias. Gracias por ver el video.